Recién ayer, ella decía que me amaba Juraba que me adoraba Y ahora no sé dónde está Quizá fui yo, tal vez no di lo necesario ¿Acaso entrego demasiado? ¿O será que es algo más? Duda sin respuesta y ninguna explicación No dejaste huella ni tu nueva dirección ¿Y qué hago si no estás? ¿Cómo puedo respirar? Si me falta más que el aire Desde que tú te marchaste ¿Y qué hago si no estás? ¿Cómo poder vivir ya? Si te fuiste y te llevaste El amor que me juraste No entiendo bien las cosas, más las espero comprender Será mejor que vuelvas y me digas que fallé ¡Gracias! ¿Y qué hago si no estás? ¿Cómo puedo respirar? Si me falta más que el aire desde que tú te marchaste ¿Y qué hago si no estás? ¿Cómo poder vivir ya? Si te fuiste y te llevaste el amor que me juraste ¿Y qué hago si no estás? ¿Y qué hago si no estás? ¿Y qué hago si no estás? ¿Y qué hago si no estás?